Señor presidente del Congreso de la República, señor presidente del Consejo de Ministros, señora ministra de Relaciones Exteriores, señor ministro de Comercio Exterior y Turismo y señoras y señores ministros de Estado, señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, señor ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, señoras y señores congresistas de la República, señor presidente de la Asociación de Exportadores y señores representantes del sector empresarial, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Hace 12 años, en esta misma Casa de Gobierno, nuestros países, Chile, Colombia, México y el Perú dieron un paso fundamental en favor de la integración latinoamericana, en favor del crecimiento y el desarrollo con equidad y la unidad de nuestros pueblos. En aquel momento, la creación de la Alianza del Pacífico fue un hecho de alta relevancia para nuestras naciones, porque significó la apuesta por un mecanismo de integración abierto al mundo, que mejore las condiciones de vida y genere oportunidades para todos. Nos unimos y nos comprometimos, sobre todo, a enfrentar desafíos comunes que trascienden las fronteras, como la pobreza, la desigualdad, la falta de educación y la salud de calidad, que por décadas han postergado los derechos de nuestros ciudadanos. Desde entonces, la Alianza del Pacífico ha conseguido notables avances en materia comercial y financiera y ha diversificado su agenda de trabajo en áreas de cooperación que impactan de modo directo en la vida de nuestras poblaciones. Hoy es la octava economía mundial y la sexta potencia exportadora, que representa más del 42 por ciento del PBI de América Latina y el Caribe, genera más del 57 por ciento del intercambio comercial en la región y atrae el 45 por ciento de los flujos de inversión extranjera directa. La Alianza del Pacífico se ha posicionado en el mundo. En la actualidad existen 63 estados observadores, cinco candidatos a estado asociado y dos países que están dispuestos a adherirse como miembros plenos de nuestro mecanismo de integración. No es poco lo que se ha logrado. La Alianza del Pacífico fue creada para producir resultados concretos y para ser un actor determinante en el escenario latinoamericano y mundial. Por todo ello, me resulta sumamente grato recibirlos en Palacio de Gobierno en ocasión del inicio de la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico, que desde el primero de agosto el Perú ejerce con profundo sentido de responsabilidad y gran espíritu de cooperación. Esta presidencia pro-témpore es posible gracias al diálogo, al pragmatismo y a la voluntad de los países miembros, pues no sólo hemos logrado superar situaciones políticas, sino también renovado nuestra apuesta por la integración latinoamericana. El Perú se siente honrado de liderar el mecanismo de integración más exitoso de América Latina. Asumimos este reto guiados por dos compromisos. Primero, avanzar hacia la consecución de los objetivos fundacionales de la Alianza. Y segundo, acercar sus trabajos a la población en busca de una alianza más inclusiva y más ciudadana. Ese es el sello que esperamos imprimir en nuestra gestión. Para lograrlo, nos proponemos fortalecer la agenda económico-comercial de la alianza. Impulsaremos la elaboración de una hoja de ruta para aumentar la competitividad y la internacionalización de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas en áreas como acceso al financiamiento, compras públicas, innovación, tecnología, transformación productiva, digitalización y economía verde. Contribuiremos a la reactivación del turismo, un sector fuertemente afectado en nuestros cuatro países por la pandemia del COVID-19, a través de iniciativas de promoción como el primer encuentro empresarial de turismo sostenible, la campaña de promoción conjunta Tesoros del Mundo, entre otras iniciativas. Seguiremos implementando la hoja de ruta del mercado digital regional. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, priorizaremos acciones para fomentar el despliegue de redes de alta velocidad y establecer una interconexión eléctrica regional. Continuaremos promoviendo la integración económica y financiera de la región, comprometidos con la implementación de políticas macroeconómicas y financieras sanas y prudentes. Revigorizaremos el pilar de la cooperación, tanto para un mejor aprovechamiento de los mecanismos intraalianza, como en la gestión de la oferta y demanda de cooperación con los 63 estados observadores para materializar programas, proyectos y actividades concretas que mejoren el desarrollo económico y social de nuestros países. La Alianza del Pacífico tiene que tener rostro de mujer. Alentaremos acciones concretas para el empoderamiento económico de las mujeres a través de espacios de diálogo y capacitación al interior de la comunidad de mujeres empresarias de la Alianza del Pacífico. En el ámbito educativo, fomentaremos la enseñanza del idioma inglés, así como el sistema que fortalece la educación y la formación técnico-productiva en nuestros países. Impulsaremos la organización de un encuentro de altas autoridades en materia de desarrollo e inclusión social, a fin de fortalecer la cooperación en beneficio de nuestras poblaciones vulnerables. Nuestra apuesta por la juventud tiene que ser firme y clara. Retomaremos las conversaciones para el involucramiento de los jóvenes en los trabajos de la Alianza del Pacífico a través de programas enfocados a mejorar el emprendimiento y la innovación. A este respecto, en octubre próximo acogeremos el octavo encuentro de jóvenes en Lima. Fortaleceremos la articulación público-privada de la mano con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, cuyos representantes de los capítulos de México, Colombia y Chile se encuentran entre nosotros. Esta mañana, el sector privado, que ha acompañado desde los inicios a este bloque regional, será un aliado importante para impulsar una agenda proactiva y para darle dinamismo a la alianza. De igual manera, ha sido y será fundamental el apoyo de instituciones estratégicas como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Asesoramiento Técnico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tenemos que avanzar hacia una alianza del Pacífico más global. En ese sentido, la presidencia pro-témpore del Perú, trabajaremos su proyección internacional con especial énfasis en el Asia-Pacífico. En ese marco, alentaremos la pronta entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Singapur, lo que convertirá a este país asiático en nuestro primer estado asociado. Asimismo, promoveremos el inicio de la negociación de un Tratado de Libre Comercio con la República de Corea y exploraremos condiciones para la reanudación de negociaciones similares con Canadá, Australia y Nueva Zelanda, todos estos países aliados estratégicos en la cuenca del Pacífico. Coincidentemente, durante el ejercicio de la presidencia de la Alianza del Pacífico, nuestro país asumirá también la presidencia del foro APEC en el 2024. En ese sentido, y en aras de contribuir a reforzar la vinculación al Asia-Pacífico, impulsaremos un acercamiento entre ambos bloques para afianzar un intercambio de experiencias sobre una agenda común. De igual manera, promoveremos la ampliación del mecanismo de integración a través de la atención prioritaria a la adhesión de nuevos miembros, comenzando por Costa Rica y Ecuador, países hermanos que comparten los objetivos fundacionales de la Alianza del Pacífico y cuyo ingreso fortalecerá al bloque. Sobre este último país hermano, quiero hacer aquí un alto para condenar enérgicamente el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ocurrido el último miércoles, el gobierno y el pueblo peruano rechazamos de manera categórica todo acto criminal que afecte el proceso electoral ecuatoriano y la democracia en nuestra región. Nuestras condolencias a los familiares del valiente periodista y político Fernando Villavicencio y al pueblo del vecino país por este repudiable hecho. Señoras y señores, es amplia y variada la agenda que tenemos por delante en la Alianza del Pacífico. Estoy convencida que priorizando el trabajo sustantivo y técnico de este mecanismo podremos alcanzar las metas descritas y otras mucho más ambiciosas por el bienestar de nuestros pueblos. Quiero dirigirme a nuestros socios de Chile, Colombia y México y decirles que cuentan con el respaldo del Perú para toda iniciativa que fortalezca a nuestra alianza. Lo que nos une, lo que nos impulsa es el espíritu de integración que dio inicio a este proceso, pero sobre todo lograr el bienestar para los 233 millones de ciudadanos y ciudadanas de los cuatro países. Crecimiento, inclusión y bienestar en el marco de la democracia con estabilidad jurídica y reglas claras. A mis compatriotas, quiero expresarles con convicción renovada que el Perú está de vuelta, la política exterior positiva y propositiva está de vuelta. En mi reciente viaje a Brasil he planteado una Amazonía con rostro humano. Hoy nos comprometemos a trabajar por una alianza del Pacífico más inclusiva y más ciudadana. Una alianza del Pacífico fuerte, viva, protagónica, que responda de manera concreta a las necesidades más urgentes de nuestra población y que asegure un crecimiento sólido, estable, sustentable e incluyente para nuestros pueblos. Viva la alianza del Pacífico. Viva la integración de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias.